Yo les he dicho a nuestros queridos seguidores que ya vamos a despedirnos. La actriz es la protagonista de Un Nuevo Ampay con Andrés Vise. En el material difundido por Magali TV La Firme, aparecen los jóvenes besándose durante una fiesta, situación que no estaría mal si no fuese porque la actriz mantenía aparentemente una relación formal con el actor Pietro Civile, que hasta hace poco le dedicaba un emotivo mensaje por Instagram. A través de sus redes sociales expresaban el amor que se tenían el uno al otro como cualquier pareja normal, En una fotografía que se encuentra en el perfil de Instagram del protagonista de La Gran Sangre, se puede leer una tierna dedicatoria para su amada. Tuve la suerte de actuar junto a ella una vez más, siempre es un placer descalabrarte y anestesiarte. Gracias por todo, mi compañera, mi cómplice, mi enemiga íntima, mi amante, mi patria, mi luna, escribió Civile. Ambos actores llevaban una relación de varios años, sin embargo, se empezó a especular sobre el fin de este hace algunas semanas. Hasta la fecha, ninguno de los dos actores se han pronunciado sobre su situación sentimental. Andrea Luna solo ha manifestado para las cámaras de Magali TV La Firme que está confundida. Todos esos chicos tan simpáticos, le mandan piropos a Andrea. En la imagen que compartió Civile el pasado 12 de mayo, muchos de sus seguidores le han expresado su apoyo ante este complicado momento. Incluso señalan que lo consideran mejor actor que el recordado Ricolace de Al Fondo Hay Sitio. No lo hagan, porque están quedando bien mal, de verdad. No lo digo por mí. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Brave. Por YouTube.